Y eso es lo que haremos un vídeo especial super épico, así que, mete la intro. Hola amigos, yo soy Poyencio y en este vídeo super especial, festejaremos que el canal llegó a los más de 200 suscriptores, y para celebrarlo mejor y tener más interacción con los espectadores, haremos un preguntas y respuestas que ustedes hicieron y comentaron en el vídeo, así que sin más preámbulos, comenzaremos. Bueno, los personajes que recibieron más preguntas fueron el Capitán Minión, Albon Digaman, Toby, y también sin dudar el Jefazo, así que comenzaremos con las preguntas para el Capitán Minión. Hola Capitán, ¿cómo estás? Bien, estoy extremadamente bien, y contento por las preguntas que me comentaron, estoy listo para responderlas todas. Mateo Tatis pregunta, ¿cómo ves tu futuro? ¿Te gustaría tener tu serie en televisión? ¿El día que haga mi manga podrá mencionarte? Ok, vamos por partes. Mi futuro lo veo como un superhéroe muy reconocido, vestido igual, pero con un suéter café y una barba. Contestando la siguiente pregunta, me encantaría tener mi propia serie de televisión, y sí, podrás mencionarme en tu manga, para mí también sería un gran honor. Siguiente, otra pregunta de Mateo, ¿has pensado pasarse a la plataforma de Youtube Kids? ¿Podrías montar los vídeos aquí y en Youtube Kids y tendrías más reconocimiento? Saludos bro. Qué buena recomendación, ¿eh? No lo había pensado antes. Pero qué buena idea, se la diré al Jefazo, a ver qué dice. Tomo Unterx dice, ¿de qué país eres y cuántos años tienes? Yo soy del planeta llamado Bananalandia, y tengo 21 años. Ok, pues esas fueron todas las preguntas para el Capitán Minión, ahora pasemos con Toby el Oso de Peluche. Hola Toby, ¿cómo estás? Bien, excelente, y listo para responder muchísimas preguntas que seguramente me han puesto. Ok, pues comenzamos con la pregunta de Lucardio1290 que dice, ¿cuántos capítulos tendrá Toys? Ok, Toys no será una serie, sino que será un cómic de larga duración como el cómic del fin. No se lo vayan a perder porque estará muy bueno. Y por si se lo preguntan, no será una Toy Story 5. Ok Toby, pues gracias por responder, nos vemos luego. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Sí. ¿Nada más una pregunta? No puede ser, yo pensé que eran más, pero bueno, me iré triste. Si mejor vete a grabar Toys, o si no se volverá a retrasar, jajajajajajajaja GXD. Prepárense porque ahora responderá el creador, el jefazo, hola jefazo, listo para resolver y contestar las preguntas de los espectadores. Hola Poyencio, claro que sí, estoy muy listo. Ok, pues comencemos con la pregunta que hizo Tripsie, ¿en qué personaje te inspiraste para hacer al Capitán Minión y al Bondi Gunman? En el Capitán Minión me basé en un superhéroe llamado el Capitán Calzoncillos, y para al Bondi Gunman me basé en el Capitán Minión, que curioso, ¿no? Alejandro Play dice, ¿Cómo creaste al Bondi Gunman? Lo creé como base para dar paso a la siguiente generación de héroes originales de este universo. Neon dice, ¿Habrán proyectos sorpresa o saludos para fans? Sí, habrán proyectos sorpresas, con un gran tiempo de dedicación y esfuerzo, solamente necesitamos tiempo y paciencia para poder publicarlos, y por el momento no habrá un video de saludos, pero seguramente próximamente sí. Moya dice, ¿Qué piensas de tus haters? Yo pienso que los haters son importantes, aunque echen cosas malas a los proyectos y a los videos, pero ellos te hacen ver en qué fallas, y después corriges ese error para poder volverte mucho más mejor. Tortiza el Bandicoop dice, ¿Habrá una temporada 2 de Al Bondi Gunman? Dependiendo del éxito que tenga la temporada 1, porque lamentablemente, las visualizaciones, likes, suscripciones, y el éxito de Al Bondi Gunman está bajando un poco, así que probablemente hasta ahorita no estamos pensando en una. The Need Comics Fans Oficial dice, ¿Cuándo empiezan las audiciones para el cómic de Toys o cuando él le piensa hacer? Fans, todavía no tenemos fechas para las audiciones, pero eso es porque todavía no está terminado el cómic, así que cuando ya esté terminado, y esté todo listo ya para ser publicado, les anunciaremos para que todos participen. Aquela dice que sí puede salir en Toys y Al Bondi Gunman, por favor. Claro que sí, los fans más antiguos que han estado más tiempo viendo el canal, tendrán el privilegio de salir en un proyecto de acá. Y Aquela, tú ya saliste en Al Bondi Gunman. Solamente te faltaría salir en Toys, eso seguramente sí, sí se puede. Por último, Shulkuts dice que, ¿Por qué Al Bondi Gunman va a durar tan poco? Siento que la serie aún está en un punto que aún no está lista para terminar, ya que Al Bondi Gunman literalmente no ha tenido a nadie para tenerlo a prueba XD. Querido amigo, tienes razón. Solamente ten paciencia y verás el verdadero potencial que te entra la serie y los personajes. Ok, pues muchas gracias jefazo por el tiempo que se tomó para responder a los seguidores. No, gracias a ti y a todos ustedes por comentar preguntas, para que conozcan más a esta pequeña editorial. Y hablando de Al Bondi Gunman, pasemos con él para que nos responda un par de preguntas. Estoy un poco nervioso, porque nunca me habían entrevistado. Tranquilo, solamente es responder preguntas. Ok, estoy preparado. Sí, preparado, porque listo nunca ha sido. ¡Oye! Ok, pues después de esa fuerte declaración, comenzaremos. Neon otra vez XD, dice que si habrán más aliados o más amigos. Dentro de la serie sí habrá amigos, pero no serán muy relevantes. ¿Aliados? Tal vez, será uno o dos, no lo sé, ustedes luego lo verán. Armax dice que si pudieras tener un segundo poder, ¿qué poder sería? Yo desearía tener el poder de Al Bondi, o sea, en transformarme en cualquier cosa. Ah, y eso sí, volar. Ahora, Jervis Dark tiene muchas preguntas muy curiosas. Ok, échamelas. Dice que te hizo hacer que la trama principal del protagonista y su compañero se trate de una albóndiga. Es algo muy curioso. Sí, lo sé, es muy raro, pero original. En el mundo de los superhéroes hay de varios tipos, pero hay muy pocos basados en comidas. Eso animó a mí y al creador a realizarla. ¿Quién hizo el muñeco del chico con traje de Minion? Se ve muy piola. Seguramente te refieres a este. Bueno, pues, este, el creador lo puso con la finalidad de hacer referencia a la franquicia basada en un superhéroe muy importante de este universo. O sea, mi padre. Ya que Al Bondi es una albóndiga, ¿se podrá comer? ¿Tiene órganos? Si alguien le da un mordisco es blando. ¿Como una albóndiga? Sí, se puede comer, y también tiene órganos, pero no creo que nadie se coma una albóndiga toda sucia y llena de mugre. ¡Oye, te estoy escuchando! ¡Ja, me la debías! Relacionado a otra pregunta que hice, ¿como Al Bondi es una albóndiga, Kundo se transforma en carro se vuelve resistente? Sí, a veces se vuelve muy resistente y puede resistir a un mayor peso al de él. ¿Cuántos años tiene Al Bondi Gamann? Yo, Al Bondi Gamann, tengo 16 años. En el cómic del fin, cuando por primera vez aparecí, tenía unos mesecitos en nacer. Y por último, ¿qué sucedió? ¿Que el traje de Al Bondi Gamann actual es rojo y el del futuro es negro? Lo que sucedió es que... Para saber esa respuesta, deberías esperar a un capítulo en específico de la serie. Pero para ser más rápidos, ves capítulo 3 y el capítulo 5 cuando aparezco yo. Ok, eso fue bastante inesperado, pero ahí lo tienen por si quieren saber la respuesta XD. Bueno chicos, pues les agradecemos todo el equipo de Denil Comics, por llegar a esta cifra de suscriptores. Aunque algunos digan que son poquitos pero en realidad somos muchos. A ver, solamente imagínense a 270 y no sé qué más personas en una casa pequeña. Ya ven como si somos muchos. De nuevo gracias y nos vemos en otro vídeo. Chao, tomen agua y bañense seguido. Adiós.